En el Valle de Aburrá hay residuos que no pueden ser reciclados ni reutilizados, aparentemente. Alguien que los recoja es supremamente valioso y fundamental, por eso llegamos hasta Ecologística para aprender cómo ellos sí pueden darle otro uso. Estamos con Jaime Arango, gerente general de Ecologística. Él nos va a explicar lo primero, lo importante. ¿Qué son los residuos peligrosos, Jaime? Bueno, los residuos peligrosos son por su composición química o por su configuración de volumen y cantidad, que son los que no pueden ir a un relleno ordinario. Cualquier residuo que tenga una composición química, cualquier sea este, ya es catalogado como residuo peligroso. Por ejemplo, los aceites también son residuos peligrosos. Los residuos hospitalarios, que se caracterizan por dos maneras, los anatomopatológicos, que son las partes del cuerpo, o los biosanitarios, que son las gasas, o los implementos que utiliza el médico, la enfermera, cuando nos colocan a nosotros las inyecciones, todo este tipo de material es catalogado como residuo peligroso. ¿Cómo lo transforman y en qué lo transforman? Los residuos hospitalarios, estos deben ir primero a un autoclave, que son los que le quitan todos los organismos microbiológicos que pueden hacer daño a la salud. Y estos, una vez están desactivados, que nosotros tenemos cómo darnos cuenta por la tecnología que manejamos, una vez estos residuos salen del autoclave, que es vapor y calor, y se sube el calor que mata los microbios. Entonces, una vez estos microbios son totalmente desactivados, nosotros ya traemos el proceso de lo que queda de los biosanitarios para el combustible herido de residuos. Nosotros hacemos unas mezclas y después de esas mezclas hacemos unas tritulaciones, que son en estos equipos que ustedes están viendo atrás, para poder generar el combustible herido de residuos marca EcoFuel para los otros cementeros. Nosotros hacemos unas mezclas especiales, porque tenemos que darle un poder calorífico para que pueda ser un combustible sustituto al carbón. Jaime, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están viendo y las empresas para que vayan ustedes y les recobran esos residuos peligrosos? Bueno, entonces nosotros tenemos dentro de nuestra compañía, está todo el sistema de recolección bajo un web logístico que tenemos. Hay unos números telefónicos, o inclusive hay correos, donde la gente puede solicitar la recolección. Pero a las empresas y a los hospitales, nuestro plan comercial hace una visita para mirar qué tipo de residuos son los que tienen ellos. Y nosotros vamos con la parte técnica y la parte comercial y les hacemos una propuesta integral para el manejo de los residuos que genera la compañía. Y sabemos que realmente nos podemos traer para acá, para poderlo llevar al proceso de combustible y dejarlo de llevar a los rellenos ordinarios, que son los que generan los gases de efecto invernadero y nos traen todas estas problemáticas que tenemos hoy. Si nosotros depositamos cada residuo que generamos de manera adecuada, con toda seguridad que estamos aportando enormemente a la mejora de nuestro medio ambiente. Desde el Consejo de Medellín apoyamos este tipo de iniciativas, porque el Consejo somos tú y yo.